Un curso de milagros capítulo 24 el deseo de ser especial Introducción No olvides que la motivación de este curso es alcanzar y conservar el estado de paz En ese estado la mente se acalla y se alcanza la condición en la que se recuerda a Dios No es necesario que le digas lo que él debe hacer Él no fallará Allí donde puede entrar, él ya ha entrado ¿Cómo no iba a poder entrar allí donde es su voluntad de estar? ¿Alcanzarás la paz porque esa es su voluntad? ¿Crees que una sombra puede frenar la voluntad que mantiene al universo a salvo? Dios no tiene que contemporizar con las ilusiones para ser lo que es Ni su hijo tampoco Ellos simplemente son ¿Y qué ilusión que en su vagar parezca flotar e interponerse entre ellos Tiene el poder de invalidar los designos de su voluntad conjunta? Aprender este curso requiere que estés dispuesto a cuestionar cada uno de los valores que abrigas Ni uno solo debe quedar oculto y encubierto Pues ello pondría en peligro tu aprendizaje Ninguna creencia es neutra Cada una de ellas tiene el poder de dictar cada decisión que tomas Pues una decisión Es una conclusión Basada en todo lo que crees Es el resultado de lo que se cree Y emana de ello Tal como el sufrimiento Es la consecuencia inevitable de la culpabilidad Y la libertad De la falta de pecado La paz no tiene sustitutos No hay alternativa para lo que Dios crea La verdad surge de lo que Él sabe Y así como toda la creación surgió en su mente por razón de lo que Él sabe Del mismo modo Tus decisiones proceden de tus creencias Desde perfecto amor Recibimos el amor perfecto de Dios En estas enseñanzas Le pedimos a la luz Al Espíritu Santo Que nos ayuden En saber ubicar bien nuestras creencias Que nos ayuden En la decisión de elegir siempre Y creer siempre En el camino de la verdad De la luz Del amor y del perdón Que así sea El amor y del perdón El amor y del perdón El amor y del perdón La luz